Saludos jóvenes, ¿cómo están todos? El Dr. Juan Pablo Reynoso una vez más con ustedes. Sean bienvenidos a este canal Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy, como bien dice el título, tenemos un simulacro de anatomía de cabeza y cuello. Específicamente vamos a estar hablando de vasos sanguíneos de la cabeza y el cuello. Tendremos preguntas de selección múltiples, donde ustedes van a ir contestando una por una. Tendrán aproximadamente 15 segundos para poder contestar correctamente. Luego, al final de la pregunta, vamos a hacer las correcciones, así que sin más preámbulo, iniciamos este contenido. Recuerden que deben de suscribirse a este canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones y compartir estos videos con sus compañeros, colegas y amigos. Estas preguntas pueden salirles en cualquier examen de anatomía humana. Aprovechen las informaciones que estaremos brindando. ¿De quién es rama la arteria vertebral? Esta es una pregunta básica y muy importante. La arteria vertebral, tenemos acá diversas opciones. Opción A, arteria brachiocefálica. Opción B, alco de la aorta. Opción C, arteria subclavia. Y opción D, arteria carótida común. Esos 15 segundos ya están corriendo. Aquí tenemos una imagen de la arteria vertebral, que es la pregunta que estamos haciendo. Entonces, las diferentes opciones es importante ir descartando. Opción A dice, arteria brachiocefálica. La arteria brachiocefálica es esto que se ve acá, que va a nacer justamente del arco de la aorta. Pero esa arteria brachiocefálica da origen a la arteria carótida común derecha y da origen también a la arteria subclavia derecha. Por lo tanto, podemos descartar la opción A como respuesta incorrecta. La opción B dice, arco de la aorta. El arco de la aorta de este, la arteria brachiocefálica, como ya mencionamos. La arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Esas son las ramas que nacen de ese arco de la aorta. Y vamos a estudiar acá la arteria vertebral, de dónde proviene. Aquí podemos ver esa arteria que se ve acá, que es la arteria subclavia. Entonces, la respuesta correcta sería arteria subclavia, independientemente, ya sea del lado derecho o lado izquierdo. La arteria vertebral es la primera rama colateral que va a emitir la arteria subclavia. Aquí podemos ver cómo ella va a penetrar por los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Así que ya ustedes saben, esa es la respuesta correcta. Arteria subclavia. De ahí es que proviene la primera rama colateral, o podemos decir que la arteria vertebral es la rama más importante que emite la arteria subclavia. Pongan eso ahí, bien guardadito, porque esta arteria también tiene un papel muy importante para la irrigación de la médula espinal a nivel cervical, y también la irrigación de la fosa craneal posterior. Dígase, dando ramas importantes, como son para la irrigación del cerebelo, irrigación del vulvo raquidio, y también irrigación de la parte posterior del cerebro. Pasamos a la siguiente pregunta, aquí tenemos, ¿de quién es rama la arteria tiroidea superior? Opción A nos menciona arteria brachiocefálica, opción B nos menciona arteria carótida externa, opción C, arteria carótida interna, y opción D, arteria carótida común. También tienen 15 segundos para ir descartando cada una de las opciones. Vamos a estudiar ahora la arteria tiroidea superior, que es esta arteria que se evidencia acá. Esa arteria tiroidea superior, muy importante saber de dónde se origina. Esa arteria tiroidea superior está destinada para la irrigación de la glándula tiroides. También irriga parte de la laringe y también la glándula paratiroides en la parte superior. Muy importante conocerla. Ellas se van a estomosar con la arteria tiroidea inferior, que ya esa es otra rama, que proviene de un tronco y es a su vez proveniente de la arteria subclave. Pero aquí podemos ver de dónde proviene. La arteria tiroidea superior, tenemos acá diferentes opciones, es importante ir descartando. La brachiocefálica de ahí es imposible. Tenemos acá la arteria carótida externa, dejamos esa en Q ahí. La arteria carótida interna, esa no emite ninguna rama colateral a nivel del cuello. Y la arteria carótida común. La carótida común tampoco emite rama colateral en el cuello, solamente ramas terminales que podemos ver acá. La carótida externa y la carótida interna. Esas son las ramas terminales de la carótida común. Recordar que la carótida común no emite ramas colaterales. Bien, ¿qué sucede? La primera rama colateral que emite la arteria carótida externa se llama acá arteria tiroidea superior. Podemos decir que la arteria tiroidea superior es la primera rama colateral de la arteria carótida externa. Y en dado caso podemos poner acá la respuesta correcta que es la opción B. ¿De quién es rama la arteria tiroidea superior? De la arteria carótida externa. Pasamos ahora a la siguiente pregunta. ¿De quién es rama la arteria facial? Nos vamos a la arteria facial. Y esas preguntas jóvenes se las pueden preguntar a sí mismos. Aquí tenemos diferentes opciones. Tenemos la opción A, arteria brachiocefálica. Opción B, arteria carótida externa. Opción C, arteria carótida interna. Y opción D, arteria carótida común. 15 segundos para responder. Vamos a ver ahora de quién es rama la arteria facial. Aquí podemos evidenciar la arteria facial. Muy importante tener en cuenta. Y podemos ver directamente de dónde proviene. Recuerden ir descartando en sus opciones. Vamos a explicar acá de dónde proviene. La arteria carótida externa, como vimos, que va a emitir la tiroidea superior, también emite esta arteria, que es la arteria facial. Ahí tenemos. La arteria facial es muy importante. Es la arteria que va a irrigar las estructuras de la cara. Ahí podemos ver la relación que tiene con el ángulo de la mandíbula. Y es donde la estamos señalando. Entonces, la opción correcta en este caso es, la arteria facial es una rama colateral de la arteria carótida externa. Ahí tenemos también la opción B, que es la respuesta correcta en este caso. Ya saben. Vayan anotando por ahí, déjenme en los comentarios qué les parece este tipo de contenidos. Simulacro de anatomía, específicamente vasos sanguíneos de la cabeza y el cuello, que le puede servir de mucha ayuda para poder aprender a descartar y también identificar las estructuras. Es lo más importante. La siguiente pregunta es esta. ¿Dónde se forma la vena facial? Importante tener en cuenta esta parte. Es una pregunta de venas. Y la vena facial es de esta estructura que se ve acá. Tenemos opciones. Opción A, vena yugular interna. Opción B, venas retromandibular. Opción C, vena angular. Y opción D, vena maxilar. 15 segundos para responder. Terminó tiempo. Vamos a ir directamente a la imagen para poder señalar las estructuras. Recuerden que ustedes pueden ir descartando inmediatamente para seleccionar la respuesta correcta. Y miren acá. ¿Dónde? Ese es el lugar anatómico donde se pregunta. Aquí tenemos la vena facial, que es esta estructura que se ve acá. Recuerden que las venas van a ir de la parte más listada donde se termina la arteria. Y va a terminar en un vaso sanguíneo más grande. De desembocar. Se llama cuando termina, se llama desembocadura. El origen entonces de esta vena sería a nivel acá del ángulo interno del ojo. En la parte interna. Continuándose con quien? Con la vena angular. Es el lugar de origen. La vena angular es la vena que va a dar origen a la vena facial. En este caso es muy importante que hay una arteria también llamada a sí mismo. Llamada arteria angular. Esta arteria angular es rama terminal de la arteria facial. En este caso también saber que cuando hay una arteria que es rama terminal. La vena se va a llamar a sí mismo. Igual que la arteria. Y posiblemente esta sea la que dé origen a la vena de mayor calibre que se esté hablando. Así que ya saben. Rama terminal de la arteria facial se llama arteria angular. Y la vena que da origen a la vena facial se llama vena angular. La opción C. Se va a originar a este nivel. Y se van a tomosar también con ramas de la vena oftálmica. En este caso afluentes de la vena oftálmica. Pasamos a la vena tiroidea media. Vena tiroidea media. Esta es una pregunta importante también. Donde termina la vena tiroidea media? Tenemos opciones. Vena yugular externa. Yugular interna. Yugular anterior. Y vena temporal superficial. 15 segundos para poder responder. Termino tiempo. La vena tiroidea media señores. Importante tener esta acá. La señalización. Recordar que esa vena recoge la sangre de la glándula tiroides. La vamos a localizar acá. Justamente en la parte media. Y ella va a desembocar directamente en la vena yugular interna. Este gran vaso que se ve acá a nivel del cuello. Es uno de los más importantes. Conocido como vena yugular interna. Entonces. La respuesta correcta. Que donde drena. O donde desemboca. O donde termina. Sería así. Igual. Sinónimos. Es en la vena yugular interna. Acá. La vena tiroidea superior. También va a desembocar en la vena yugular interna. Pero lo hace a través de un tronco. Llamado tronco venoso tirolingo faringofacial. Que sería el tronco venoso de Farabef. Y ya la vena tiroidea inferior. Esta va a desembocar en la vena brachacefálica izquierda. Es muy importante tener esto en cuenta. La desembocadura de las venas tiroideas. La superior. La media. Y la inferior. Por eso se hace esta pregunta así. De manera directa. La tiroidea media. Se puede decir también la tiroidea inferior donde desemboca. O la tiroidea superior. Puede variar la pregunta. Así que jóvenes. Hasta aquí vamos a dejar estas preguntitas. De anatomía humana 1. Específicamente los vasos sanguíneos. Si ustedes tienen algún otro tema. Que les guste. Que podamos hacerle preguntas. Déjenmelo en los comentarios. Y con mucho gusto vamos a preparar ese simulacro. Para que ustedes puedan avanzar en esta formación. Como estudiantes de medicina. Nos vemos en una próxima. No olviden suscribirse a este canal. Activar la campanita. Para que les lleguen notificaciones. El Dr. Reno se estuvo con ustedes. Bye.